Un autobús de pasaje que salió de Pinotepa Nacional sufrió un fuerte accidente que costó la vida a una persona y lesiones a nueve más. El accidente se registró en la carretera federal 200, tramo Pinotepa Nacional-Acapulco, en el kilómetro 198, jurisdicción del estado de Guerrero. La unidad que cubría la ruta a la Ciudad de México chocó con una camioneta y volcó. La señora Beatriz Pérez murió, mientras que otros nueve pasajeros resultaron heridos. Todos ellos son originarios de Pinotepa Nacional. Con información de MVM Televisión.